Música Música Akan Jurtu Kabajemtota På daowatotta Gomada Show Torbankana Nageni batataa Jajabo Jurtu Ega Gomada Show Kan Torbankana E-galējara Akuma Hiddu Nké Sam Bekhtan Drama Torbankarbe Drauwataame Tv obe nerethedema kantore Drama Kiyo Hiddu Nké Sam Kan Jalatan Matit Ante Sanika Lala Turtan La chica es un drama que tiene que ver, que tiene que ver con un drama que tiene que ver. ¡Gracias! 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 Y ahora, el drama es un drama que me ha gustado y a un drama que me ha gustado. Si tu te lo hagas en un drama, tu te lo hagas. ¿Es cierto? Si. Si tu te lo hagas en un drama, tu te lo hagas, tu te lo hagas. ¿Cuál es el tema de la música? Yo he hecho el mar. En todo el mar. Me ha hecho el mar. Y me ha hecho el mar. ¿Por qué? No me ha gustado el mar. ¿Tenía que me hagas a un mar. ¿Por qué? ¿Por qué? Me hacía un mar. Me hacía un mar. ¿Por qué? No me hacía un mar. Y eso es lo que nos ayudan a hacer, es que nos ayudan a hacer un poco de trabajo. Y eso es lo que nos ayudan a hacer. ¿Cuál es el trabajo que nos ayudan a hacer? El trabajo que nos ayudan a hacer un trabajo que nos ayudan a hacer. MiWhoj a ed equipo en mi�ia, tanto en mi historia. Por lo que tenía el drama y me costó la casa en mi casa. Es una buena, mixta. Mucho. Quien era el drama, con la primera vez que era el drama, Con la primera vez, Dios quedate, le hablarán de lakamera. También hay un drama muy grande. ¿Cuál es el drama que te llamas? ¿Cuál es el drama que te llamas? Sí, el drama que te llamas. Sí, sí. ¿Cuál es el drama que te llamas? 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 ¿Cómo te dice? Si, ¿tú? Si, ¿tú? 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 ¿Esto es un guerril? No, es un buen informe. Es un buen informe. Es un buen informe, para mí, el video es un buen informe. ¿Esto es un buen informe? ¿Tú? Es un gran personaje de Sifan. ¿Todo es un gran personaje para mí? Sí, pero yo soy un gran personaje. Pero yo soy un gran personaje que me llame. ¿Y tú? Sí, yo soy un gran personaje. ¿Puedes ser un gran personaje en Sifan? ¿Puedes ser un gran personaje en Sifan? En Dramas vengo de un gran drama y le de la historia. Deve ser más difícil. Siempre llevaba el río y hasta la fe... Así que se ve por Ferran. Si todos los dijeron, hacer un drama sobre mis en turo. Si lo conoces exceptionnels con sus artes y llegas a quién le réell. y eso es lo que me dice si yo le digo pero mi caractérismo le me dice que mi caractérismo es un drama y ella no es una mujer con la mujer con ella me dice que si yo le digo a mi caractérismo mi caractérismo ¿Cómo se creó este drama en Esifán? ¡Es mi reg shota o no reconoce que salga? Es mi regió ese drama de En Esifán. Iroga mi regió. Es mi regió. La hija estaba con el reto de la garrita de los barrios y se lejó a dejando en los vestidos. Son hermosos fue que ella resuelve el reto de los barrios que se lejó a dejando en los barrios. ¡Si! ¡Adiós! 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 ¿Es tu dejo el director? Yo soy un gran drama que se pareció porque se ha mencionado porque a él oía a ellos la audiencia que me parecía que fue la audiencia ¿Es que ella se ha trabido? ¿La obra fue en un artista? ¿Es que ella fue en un artista? La obra fue en un artista de la familia. ¿Eso fue en el drama? Sí, la obra fue en un artista de la familia. También se había trabido a un actor en un artista de la familia. pero casi el mismo tiempo de la gente que se ha convertido al otro. Así que el otro día se ha convertido en el otro día. Y el otro día se ha convertido en el otro día. ¿Cuál es el drama que se ha llevado a través de la vida de Dios? No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Cuando llegamos a la vez, me quedó en la noche y me quedó en la noche. Y me quedó en la noche y me quedó en la noche. No es así. No hay drama que se hacía, no hay drama que se hacía. ¡No se puso bien! Nosotras se puso como un amensurado, pero esto se puso en un drama y en un descancer. Si, en un drama, como un drama, yo le dije a mi padre, y a mi padre y le dije a mi padre. Y a mi padre. ¡No se puso! ¡No se puso! Sí, sí, sí. ¿Cuál es el drama y el clave? ¿Cuál es tu? En mi época, mi hija fue a un gran trabajo. En mi época, mi hija fue a un gran trabajo de mi hija. En mi escuela, mi hija fue a un gran trabajo. En el colegio, mi hija fue a un gran trabajo. Y me dijeron que no me dijeron un poco de tiempo. Me dijeron que mi vida no me dijeron. Me dijeron que mi vida no me dijeron. ¿Era la gran drama de mi vida? No. 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 Es el canal de Tia de mi corazón. Y me dijo que era una de las mujeres. No sé si es un drama que era mi amor, ni una de las mujeres que me llaman. Yo era el que me llamaba. Me llamaba que mi hacía la tienda, ni una de las mujeres que me llamaba. Y a su vida, y a su vida. Y a su vida. Y a su vida. La muerte se ha enfrí en un lugar de la tierra. Y a su vida. No sé si te cortes las partes y lo dijeron. La muerte se ha enfrí en un lugar de la tierra. Y a su vida. Y a su vida. Casi, En donnant un rato, en cómo era el rato, El rey peroan mucho bien, el director de Dramakan su plan. El director también nos hacienda que el director del drama, el director de Dramakan, que se presenta con la comunidad de Dramanes y hubiera mucho más un marco que era. ¿Cuál es lo más importante que se ha convertido en el mundo? ¿Cuál es lo más importante que se ha convertido en el mundo? No me ha convertido en el mundo. El director de la Universidad de Báyé, el director de la Universidad de Báyé, En este caso, en este caso, yo soy el director de la Universidad de Madrid y yo soy el director de la Universidad de Madrid. Recuerda que la gente se lo recone en el libro. La gente se ha dibujando mucho tiempo. Y nos sentimos bien. Si tú le damos, nos sentimos bien y se le damos bien. Y nos sentimos bien. Tu entras. Es que tu dijeras que tu te quedas bien. Tu le damos bien. Tu te as dicho, por supuesto que tu te quedas bien. todos ellos no entranquen . . ¿Puedo estar en sus propios compañeros y se han convertido en un taller de trabajo? Sí, pero los diseños son los diseños y se han convertido en un taller de trabajo. Mejor a la gente, mejora, mejora, mejora. Mejora. Mejora, mi padre, mejora. pero si no, el trabajo en las otras personas. Se ha ayudado a que se haga un poco de trabajo. Si no, eso es algo similar. Si, no se ha ayudado. Si no, no se ha ayudado. Si no, no, no se ha ayudado. Si, no, no. Si no, no. Pero si no, no. Hago un diseñador, algo así han sido preventivo para criar un dibujo como la guia Miranda Y qué miran los diseñadores es el director de la leccióndirector El drama es muy importante. Tendremos que si no estamos en cuenta con Mie, Melala, Sinan, Fraol, Sifan, a la mayoría de los dramas que se han bajado en sus opiniones. Los que no se han bajado en los individuos de los hinduos, se están haciendo la música. Quien es el tema que se siente, se debe que el drama no se déjure al serlo, ni a otro lugar căsos. Así que no se comunicarse a este el mundo. ¿Y tú sacesis de la libertad o la libertad? ¿Cómo colaboró como la libertad o la libertad sede? ¿O lo suficie, o la libertad certaine? Yo tengo problemas que las autoridades, y está pasando en un mundo. No siempre たisos, dije que es una de las autoridades que son autógrafo, y fueron directamente a los directores y a los autómetros. A veces, ellos ya están en cuenta. Ya están describiendo todo el texto. Por lo que ellos están en cuenta, los que han realizado la organización en tu hogar, y a su lugar para que haya un lugar especial, y la responsabilidad de los que nos acompañaron en el municipio. En el momento de que nos acompañaron, el director de la Universidad de San Juan de San Juan, se convirtió en el director de la Universidad de San Juan de San Juan. Pero cuando en realidad se ve la buena gente, es un gran dolor y la gente que nos haces en su vida. ¿Qué es eso? ¿En qué sentido? En el drama es de que hay un drama que no te preocupes, hay un drama que no te preocupes, No tengo sentido de que se lejie a un señor. El señor Abduyde se lejó a un hijo de mi de la ciudad. Si se lejó a un hombre en una familia, una mujer de mi de la ciudad, se lejó a un hombre y él. No es como seren haciendo el trabajo para pedirle a alguien. Entonces, mi de la ciudad se lejó. La gente se lejó a un hombre que se lejó a un hombre. Si se lejó a un hombre en la ciudad, lejó a un hombre que se lejó a un hombre. En el caso de los niños, nosotros les damos en cuenta que los niños se han convertido en un país de la vida. Cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros les damos cuenta de que los niños se han convertido en un país. Por eso, nosotros nos damos cuenta que los niños se han convertido en un país de la vida. En el tema de la gente, la gente no lo hizo, lo hizo y lo hizo. A mí, la gente no lo hizo, pero no lo hizo. Pero por eso, hemos dedicado a esos artistas a la vida y a los artistas que haces. Nosotros nos dejamos el trabajo. En el conocimiento de la gente y a la gente. Con el conocimiento de la gente, yo creo que el conocimiento de su familia. Si yo creo que siempre me ha gustado, me ha gustado. algo que está en la mesa. Además, la ciudad de Dios no puso en más de 1.4 años. Y la ciudad cuando trabajaba en el drama, la ciudad de Dios no puso en más de 1.5 años. Lebo es la ciudad de Dios. Como la ciudad de Dios Nodjeta, se destruyó a la mayor parte del trabajo. Además, a la ciudad de Dios es una ciudad. Nosotros nos hemos pasado en la ciudad de Dios. Y yo le dije a todos ustedes, si le damos el trabajo y nos damos a la cara. Entonces, lo que haces es un poco de trabajo, al que se le damos a la cara perfecta. Cuando nos damos a decir que no llamos, se lo damos a la cara para que no llamos la cara. Pero, tenemos que ponerle el trabajo con el trabajo y la actividad y la libertad es una persona que nos damos a la cara. de su vida. Cuando se le ha hecho en el corazón, la gente se le ha hecho en un buen serrido. La gente se le ha hecho en el corazón, la gente se le ha hecho en un serrido. En el mundo en el mundo, hay dramas, filmes, y las cosas, se le ha hecho en el corazón, se le ha hecho en el corazón. por lo que está hecho, nos hemos ayudado a una manera de un esfuerzo. En este caso, se está creando en este momento que cómo se hace nuestra vida. Este es el momento del momento de pensar que en la vida sea libre de la vida. Por lo que en este momento, hay un espacio con el que se hace el apoyo de ustedes. Y si nosotros han dejado la vida sin la vida, hay que hacer esto conmigo. El trabajo es de la vida, pero el trabajo es de la vida. El trabajo es de la vida y es un drama que no se ha perdido. El trabajo es de la vida y es un drama que no se ha perdido. ¿Cuál es el tema de Malta que se ha convertido en el país en Norte? En realidad, en el caso de la Norte, el señor de la Norte, se le daba a la vida de la Norte, y le daba a la vida de la Norte. El señor de la Norte, el señor de la Norte, se le daba a la vida de la Norte. Sí. Cuando llegamos a las personas, ya que le tenemos en ese sentido. Y, por eso, desde que la gente está trabajando en la ciudad de Gantt, en realidad, porque el mundo lo hacía, y nos llevaba a la gente, y nos vemos en Facebook, o en Youtube, y nos vemos en Facebook. Y nos vemos en Twitter. Pero ya no nos vemos, El trabajo de la ciudad de Tumura Cantane, que en ese momento se convirtió en la ciudad de Ypsiletour. En ese momento, la ciudad de Tumura es un lato. Entonces, en ese momento, la ciudad de Tumura es un lato. Y también, ¿qué es lo que se llama? En serio, en este momento, a sido un drama que se llama Dramas. En ese drama, no es un drama que es un drama que es un drama que es un drama que me hacía. ¿Quién es el financiero? 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 Esos para los empresarios y los servidores que no nos vanamos. Es como un trabajo con mi voluntad y el amor de lo que sea. Pero si nos han a humildad, pues, haces más reposar en el estado de la ciudad. Esto es un esfuerzo que nos comprenonemos. con los esposaños y inspirados que tengan un sponsor de los bales. Los grandes que no se hacen en un ternal de la empresa. Los que tienen en un ternal de empresas y desaparecen de la empresa. La empresa que los gobiernos tienen aquí, a los que el que le hacían es hacer que los profesionales se le hacer. Necesitemos que el cliente y el cliente es lo que nos ayudamos. pero no lo comprobaronemos que nos ayudan a hacer un proyecto de trabajo. Por eso lo cual es el director de la empresa de la empresa, pero nos ayudan a hacer una de las empresas. Si nos ayudan a hacer un proyecto de trabajo, la gente no entiende al bajar de la ciudad de la ciudad de Bambay. De hecho, cada ciudadano, los ciudadanos están en la ciudad. De hecho, todos los ciudadanos se han convertido en la ciudad de Bambay. Así que todos los ciudadanos están en cuanto a la ciudad de Bambay. y ahora tengo que ver el consejo, y luego lo cheese que se quiera, ¿le disponejo? Todo tiempo se ha indicado que se quiera mas que ya de las mismas. Como una buena suerte es el espacio de la compañera de la compañera de los sponsors. En el caso de los responsables de los responsables de los responsables de los responsables, Gracias por ver el video No tenemos nada. Me refiero a que tiene gente que es un pobioso. Entonces, nos vamos a ver el episodio. Nos vamos a ver el drama. Pero a veces me convirtió. Cuando me convirtió a las personas. Cuando me convirtió a mi personaje. La gente se llama la gente y es un rapazón que está en su vida. Si se les dañan, se lejieron a la gente, se lejieron a la gente y le puso de la gente. Si se lejieron al pueblo, los niños se lejieron a la gente. En el caso de nosotros, a los vecinos a sus problemas de la Cáceria, a cada segundo de todos los ropeas. Nosotros podemos conocer más de alguna manera. También nos permiten más. Por ejemplo, desde antes de las dos, Por ejemplo, desigualdad de este mundo. La historia de los que nos han trabajado, que nos han trabajado en los que nos han trabajado, nos han trabajado en un programa. ¿Verdad, que nos han trabajado en el programa? ¿Quién es la historia de los que nos han trabajado en el programa? y el patrimonio de los ciudadanos y el patrimonio de los ciudadanos, de los ciudadanos, y la responsabilidad. Y los ciudadanos y las que hay que decirle, a los ciudadanos y las que se presentan en línea de la ciudad, a los ciudadanos y han participado. En el caso de la familia, la familia se convirtió en la familia de la familia. En este caso, la familia se convirtió en la familia de la familia de la familia. En España se apacen con los sponsorsos. Exacto. En el país donde se puso con los sponsorsos. Con los participantes se puso de un negocio, porque nosotros lo aceptamos con su negocio. Pero nosotros no sabemos si nos vieron, entonces nos vieron la cuenta con su negocio. Por supuesto. en cambio en la ciudad, y no lo agradezco Abdie, sabes que es un programa de colaboración pero por si hay un drama, si hay un drama de la vida así hay un drama que no le haces pero con la persona que no quiere eso como si hay un hombre y sin miedo al tanto, sin miedo y me vieron hacer su tiempo se escuchar con la mamá y le decoder él no le ha no le ha Si hay un marco en la semana, el marco en el marco de la semana. ¿Puedes ver cómo es el marco? Sí, mi marco. Si me dijo algo, si me dijo que me llamó a un marco en la semana. El marco en la semana. El drama es como una gente. Él me dijo que un marco en la semana por la semana. Que nos amigas seferían de la semana. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este caso, la persona que tiene un carácter es una persona muy buena y la persona que tiene la cárcel. Yo creo que eso es algo que se llama más. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esos son sonido. En este momento, el que se ha enseñado, se ha enseñado en el libro que se ha enseñado en este libro, se ha enseñado y se ha enseñado. ¿Se ha enseñado en el libro? Sí, y se ha enseñado en el libro La verdad es que no es la verdad. Sí, yo soy un drama que se ha visto. Porque el drama es que no hay que hacerse un drama. No hay que hacerse un drama. Porque no hay que hacerse un drama. Si, en mi vida, no hay que hacerse un drama. No, 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 no. ya que para el presidente drama que yo te salió aquí que en este momento no te acca groupita animal y a cada uno patria kio por el arte a camarita que yo gend martian a entertainment matic yo matic yo coberti mati putada de tuning one case my you rt will cover it one buda de y la llamada de rama 2 son de pila de la djera en dramas injera un desire macho battle le martin coni bayernan en roma tar one gero kava rechala garu one one garada group i la malie canadou y a la gente que es como una persona que estábamos en Italia. Si no se puede hacer una buena calidad y el video, si no se puede hacer una buena calidad y la buena calidad de los que seiten El diálogo, es como una buena calidad de la vida y el director. Sí, no sé si me gusta. No sé si me gusta, no sé si me gusta. No sé si me gusta. No sé si me gusta la vida, la persona que se llama la persona que se llama el auto lleva un estudio que estábamos con el auto la persona que estábamos en la vida y a que se le queden y en la vida nosotros el autoritario es un auto el social media es un auto que tiene que ser La gente no ha como una rodada, y con un rojo en esa, y la gente no ha como una rodada. Pero hay muchos millones que se hacen con estos árbitros. Pero encontrar los libros, con los libros que les enseñaron, lo que tenían es una serie de cosas. ¿Falar? Sí. Pero estamos vamos a de buen trabajo, vamos a hablar delек, ¿Cuál es el concepto? En el momento en que se ha estudiando, se ha estudiando una relación con la vida. Si se ha estudiando, se ha estudiando una buena vida. En ese momento, la vida no se sentía en cuenta. se ha estudiando una vida de la vida y se ha estudiando una vida. ¿Eso es un concepto de la vida? ¿Eso es un concepto de la vida? ¿Cómo se habló el director? Yo he hablado. Mi hermano, me dejó el director de la ceremonia de la ceremonia, ahora y nosotras en los dos. Cuando me llamó a la mujer, me llamó a la mujer. Cuando me llamó a la mujer, me llamó a la mujer de la mujer. Entonces, la mujer se llamó a la mujer de la mujer, me llamó a la mujer que ella le llamó la mujer. que es sudaf, el kitab está muerta y lo escribiendo el drama. El kitab está muerta y lo escribió. Y está con el pero, es que hasta que yo estaba muerta, que tendo que guardarte y lo pudiera que lo que te inviera. ¿Puedo ser más difíciles? Sí, pero la gente se ha convertido en un gran edificio. En el mundo se ha convertido en un gran edificio, y se ha convertido en un gran edificio. ¿Cuál es el mundo más difícil de la salud de la ciudad? ¿Cuál es el mundo más difícil de la salud? ¿Cuál es el mundo más difícil de la salud? yo soy un hombre que se ha visto de los que son los que se han debido a que están en los pueblos. El pueblo de esta ciudad me dice que no me pienso de los poderes. Porque las cosas que no hayan llevado a tener problemas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video